Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy veremos el lance de un cerdo salvaje diamante Y sin más preámbulo, comenzamos Hacemos unos prismáticos, un animal ahí se ve un poquito Vamos a ver si lo localizamos Ahí lo vemos entre las sombras Y disparamos Vamos a recoger nuestro trofeo No sabemos el nivel, escuchamos correr a los cerdos Salen corriendo, pero vamos a ver No tenemos visión Lo ponemos de pie a ver si nos vemos Nos acercamos un poquito más No, no nos vemos, han salido huyendo los cerdos Para escuchar el disparo han salido huyendo Así que vamos a recoger nuestro trofeo Nos acercamos a él Hay una hembra de Shika hace la señal Vemos otro cerdito allí Y disparamos Y disparamos Vamos a confirmar que hemos cazado Diamante, diamante, un diamante de 150 puntos Madre mía, había cazado antes un diamante de 147 Pero esto es, esto es un bicharraco Y sigo pensando que deberían ponerle las amoladeras Las amoladeras más grandes Vamos a guardar nuestro trofeo Para luego ponerlo en nuestro salón de trofeos Vamos a recoger a nuestro cerdito Vemos allí Y allí vemos otro Y disparamos Ya llevamos tres muertes Cuatro muertes Parece que están un poquito bugueados Porque se deberían haberse salido corriendo como los otros Cinco Seis Efectivamente están bugueados Se han bugueado estos cerdos Vamos a ver Siete Ahí vemos a otro Que no se mueve Ocho Este parece que avanza un poco No cae Y finalmente ha caído Ocho cerdos en un lance Es por un bug Ahí vemos correr a otros No vamos a tener tiro Vamos a recoger nuestros animales Desde luego que el lance Ha estado bonito Si no hubiera sido por Por encontrarnos estos cerdos bugueados Así que Pero bueno Tenemos un diamante Este es un oro Y bueno Vamos a continuar A continuar cazando Y como siempre os digo Muy buena suerte Y buena caza Si os ha gustado el vídeo Darle like Y suscribiros a mi canal Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo